ok vídeo número 858 del curso de python ya hemos identificado la primera parte de herramientas que necesitamos esencialmente flet ya está instalada en el sistema en el ambiente virtual de nuestro proyecto y ahora es la oportunidad de crear bueno ya creamos el moscat verdad necesitamos empezar a hablar de otras herramientas necesarias para hacer esa extracción esa exportación de datos regresemos aquí a la página donde está la he perdido esa ventana y listo por aquí preguntémosle a chat y piti que es el web scrapping que es el web scrapping bajemos hasta acá el web scrapping es una técnica utilizada para extraer grandes cantidades de información de sitios web de manera rápida y eficiente lo de manera rápida se refiere específicamente a que se realiza de manera automática nosotros sencillamente programamos el script python que se encargue de realizar esa extracción y eficiente tiene que ver con efectivamente extraer la información ahí almacenada los web scrapping son programas que automatizan nosotros no necesitamos hacer un copiar y pegar copiar y pegar esas operaciones quedan automatizadas pensemos en una tabla que tiene cinco columnas mil filas imagínense de una página hacer la operación de copiar y pegar de copiar directamente del documento html de la página y luego pegar en una hoja de cálculo sería un proceso muy dispendioso navegando por las páginas web estamos digamos ante un un esquema de extracción de datos que permite navegar entre las distintas páginas que contienen la información útil a extraer identificando la información relevante y copiándolo en una estructura de datos para su posterior uso análisis el proceso de web scrapping generalmente implica los siguientes pasos cuáles son son cuatro pasos en general enviar una solicitud http a la url del sitio web que deseas acceder por eso nosotros en el mockup que diseñamos especificamos una url el lugar desde donde se van a extraer los datos analizamos la página buscamos el contenido de tablas html y luego ya viene la extracción ahí ya vienen operaciones relevantes de código que nos permiten acceder a los datos y después viene el almacenamiento aquí el almacenamiento como opción es csv también podría ser una base de datos una hoja de cálculo cualquier formato que se elija bien entonces es importante tener en mente todos estos cuatro pasos el de consultar la página analizar el contenido hacer la extracción de datos en sí y luego al final el almacenamiento sea en csv una base de datos sea relacional o no relacional continuo continuando continuando ahora le podemos decir a chat gpt cuáles librerías de web scrapping scrapping me podrías recomendar para python esperamos un segundo ok listo dice que la primera opción es beautiful soft es una biblioteca para analizar documentos html y xml proporciona métodos pipe y pythonic idiomas cuando dice pythonic idiomas se refiere a la manera en que se refiere al modo en que se programa en python listo esta otra que se llama scrappy y aquí también viene request selenium nosotros utilizaremos beautiful soft es la más práctica y se acomoda nuestro requerimiento básicamente hace una solicitud a una página en la web nos da la información y luego extraemos los datos y al final los almacenamos en un archivo scrappy básicamente hace lo mismo que beautiful soft pero permite digamos otras capacidades tiene inclusive un esquema orientado a objetos que permite crear digamos scrappers que estén contenidos en clases selenium también es una herramienta poderosa permite ejecutar un navegador permite ejecutar un navegador en modo marioneta y simular la navegación sobre un sitio web y interactuar con los controles los menú los botones los campos de texto navegar de una página a otra trabajar con modales etcétera este de request básicamente es una dependencia de beautiful soft los datos se consultan utilizando esta librería bueno entonces como como instalamos la primera de estas librerías que es beautiful soft estamos en un chat entonces podemos preguntar así de forma indirecta entonces tenemos que abrir abrir una terminal en sistema operativo y aplicar este comando pip install beautiful soft copiamos este código copiamos este código vale entonces nos vamos hacia visual studio code voy a cerrar esto close all y aquí escribimos a ver nos vamos a la carpeta inicial ahí aplicamos el comando se está descargando la librería ya quedó actualizamos el archivo requirements por aquí tiene que quedar beautiful soft instalado perfecto estas son habilidades prácticas en el mundo del trabajo con python listo habilidades que son relevantes en el mundo laboral ok ok que sigue a ver pidamos la chat GPT lo siguiente por favor por favor dame un ejemplo básico sencillo para extraer el documento html de una página utilizando view 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 primero vale la pena aclarar que beautiful en si no puede acceder a las páginas bueno ahí se utiliza rico x y rico x le pasa el contenido a beautiful soft es así de sencillo rico x es digamos el intermediario para conectarse a un sitio web nos trae el contenido y beautiful soft accede a él entonces copiemos este código tatatatatán vamos hacia el editor hacia visual studio code aquí en parte 19 creamos un archivo que se llame demo beautifulshow.py aquí nos dan una URL que es esta página esta página realmente existe vale a ver, aquí la abrió es acceder a este contenido ok entonces a ver ahí está lo que básicamente se hace es la importación de requests de la librería beautifulshow esta librería requests está por aquí ahí está la 2.29.0 voy a hacer una actualización primero de requirements que diga instalación de la librería beautifulshow listo ejemplo básico básico de extracción de HTML es con el HTML que trabajaremos esta es la URL en sí esa URL se consulta utilizando requests por medio del método get que es uno de los verbos HTTP listo y aquí aquí es donde se convierte el contenido que devuelve la solicitud y lo convertimos a HTML este es el parser básicamente el programa que hay detrás de cámara que interpreta ese HTML y aquí se imprime en pantalla entonces pasemos a esa carpeta parte 19 ahí está el archivo demo beautifulshow y escribimos python demo beautifulshow presionamos enter voy a aumentar el tamaño otra vez ejecutamos y observemos que aquí nos está dando todo el contenido HTML de esa página de example.com regresemos un momento a ver ocultamos esto lo reducimos ahí está esta página la voy a abrir nuevamente presionamos control y ahí está el código del sitio de ese documento web esto que tenemos aquí lo voy a comparar a ver compare text online el original lo vamos a colocar aquí a la izquierda y el que genera la consulta lo voy a pegar a la derecha entonces por aquí hasta ahí lo copiamos al portapapeles con control insert lo pegamos aquí comparamos bueno de pronto la diferencia es por el espacio pero esencialmente es lo mismo es lo mismo porque lo que estamos haciendo es una copia del contenido html si observemos que lo que hace beautiful soft es remover espacios en el documento original hay espacios pero al momento de imprimirlo con son saltos de línea que realmente no impactan en la forma en que se imprime en el navegador web listo pero esencialmente estamos obteniendo el mismo contenido observemos aquí el background color es este código hexadecimal y coincide con el que ha obtenido beautiful soft listo entonces muy práctico la verdad estas habilidades son supremamente útiles las empresas pagan por ellas evidentemente los programas serán más sofisticados pero dominar beautiful soft es contundente a la hora de desarrollar web web scrapper vale entonces vamos a dejar hasta este punto y continuaremos en el siguiente video ok ok